Ayer fueron anunciadas las peatonales que vuelven a la ciudad de Río Cuarto. Sabemos en estas fechas especiales en donde habitualmente se cortan las calles principales del microcentro de la ciudad por algunas horas con un cronograma específico que vamos a repasar ahora porque nuestros compañeros ya están ahí. ¿Están ya de peatonales compañeros o todavía no? ¿Cómo les va? Está Marcelo, está Andrés caminando por las calles del centro de la ciudad. Hola, hola Pauli. ¿Cómo andás? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M. Todavía no es peatonal, pero el movimiento ya es incesante. Realmente estamos a 8 días, ni más ni menos, ya de la cuenta regresiva de la Nochebuena del 24 de diciembre. Y esto se va a terminar transformando en peatonal. Nos vinimos, nos paramos en Colón y Constitución para mostrar que la cuadra donde viene la moto, que está en este momento enfocando para los que nos siguen por las frecuencias televisivas, nuestro querido compañero Andrés Oviedo, ese remis que pasa a la parte de la señora que está cruzando la calle con bastón. Bueno, esa y la que estamos pisando en este momento de aquí hasta la esquina de Colón y Sobremonte van a terminar siendo peatonales en la jornada de mañana porque en la semana, en la antesala, mientras vamos caminando, tanto los días viernes 17, sábado 18, miércoles 22, jueves 23, entre las 10 y las 13, los momentos más álgidos de la mañana y de 16 a 20. Y el día viernes 24, de 10 a 18 horas, la circulación en el microcentro se va a ver afectada por las siguientes disposiciones. Cortes peatonales, la que mostramos recién. Colón, Colón y Alvear, la esquina del Rey, hasta Sobremonte, es decir, estos 200 metros, los que estamos atravesando en este momento, la cuadra de la Dirección General de Rentas, la de Galeón 30, bueno, esas dos cuadras van a ser corte peatonal completo. Colón, desde Alvear hasta Sobremonte. Sí. Colón, desde Alvear hasta Sobremonte. También lo va a hacer Rivadavia, desde General Paz hasta Alverdi. Es decir, también esos 100 metros de calle Rivadavia, desde General Paz hasta Alverdi, van a tener ese tramo peatonal. Y General Paz, desde la calle Belgrano hasta Rivadavia. Reiterio y repaso nuevamente, Pauli, Colón, desde Alvear hasta Sobremonte, la que venimos transitando con Andrés esta cuadra. En Rivadavia, desde General Paz hasta Alverdi. Y General Paz, desde Belgrano hasta Rivadavia. Sí. Ya estoy llegando a la esquina de Colón y Sobremonte. Marce, ¿me escuchás? Digo que son las cuadras que habitualmente, más o menos, son las que habitualmente se disponen para ser peatonales. Me gustaría, si se puede, ingresar a algún negocio, justo acabas de pasar por los que habitualmente charlamos, para consultarle a la gente, sobre todo a los comerciantes, cómo reciben esta iniciativa. Si es positivo, si no les mueven, por ejemplo, las ventas en esta altura del año. Si es lo mismo, tener peatonales que no peatonales. ¿Cómo lo consideran un par de comerciantes, al menos, que nos puedan contar? Dale, nos estamos volviendo por la vereda de Colón. Ya estamos muy cerquita de Galeón, por ejemplo. Mientras te sigo comentando, te decía ahí en la esquina de Colón y Sobremonte, va a ser una L de media calzada. O sea, lo que va de Rivadavia, de Sobremonte, hasta General Paz. Y General Paz, entre Rivadavia y Bolívar, va a ser de media peatonal, la que estamos observando. Así que Colón y Sobremonte, y dobla uno la esquina de Tate hacia la vieja esquina de Tío Carri. Mirá la antigüedad que voy a decir. Pero, como para que la gente tenga una idea de que no va a ser peatonal completa, como en algún momento lo fue. Claro. Recordamos que ahora la disposición nueva hace que la peatonal completa sea esta, que estamos transitando, la de las dos primeras cuadras de Colón. ¿Y después qué pondrán? ¿Conos? Bueno, claro, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los comerciantes, tal cual decías. Bueno, reiteramos, Pauli, entonces, Cortes peatonales, Colón desde Alviar. Hay mucha gente. Hasta Sobremonte. Rivadavia de General Paz hasta Alverde y General Paz desde Belgrano hasta Rivadavia va a ser lo que en definitiva tenga la jornada de hoy. Le vamos a consultar a los amigos de Galeón 30, que siempre están prestos. Esta vez no avisamos de que veníamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buen día. De sorpresa. Mañana arrancan las peatonales. ¿Cómo crees que pueden llegar a impactar? Las peatonales, sí, descongestionan un poco las veredas, que en muchas partes del centro todavía están angostas. Nosotros teníamos la suerte de tener la ampliación que se hizo en aquel momento, te acordás de las veredas del ensanchamiento. Pero sí, conozco muchas zonas en las que agradecen mucho el hecho de que la gente circule más cómodo. Bueno, en este caso le toca a Colón desde Alviar, desde la esquina de Alviar y Colón, hasta aquí, hasta tu propia esquina, con lo cual puede llegar a crear un movimiento aún mayor a lo que eran años anteriores. No, sí, más vale. Sí, sí, eso. Mientras más cómodo, más todos los eventos que generó el centro comercial, junto con la Cámara de Comercio, para anticiparse a las ventas, que va a haber hasta números musicales, eventos culturales, y todo eso va a hacer que sea comprar en esta Navidad una experiencia más placentera, más cómoda. Bueno, y de paso también para descongestionar un poco la circulación vehicular. Claro, y también siempre es la intención de comenzar a traer antes el flujo de gente, que no se junte sobre el 23 y el 24, como pasa tradicionalmente. Entonces todo esto ayuda, ni te cuento por la parte sanitaria, a que se distribuya a partir de ahora, del 15 al 24, y no solamente en aquellos dos días. Bueno, muchísimas gracias Martín, muy amable. No, de nada chicos, gracias por venir. Acá una mirada en nuestros queridos amigos de Galeón 30, respecto a esto que es inhabituado, no lo que era anteriormente, la posibilidad de que tuviéramos, por ejemplo, la cuadra de Tate, la calle General Paz a pleno, como peatonal que nos acostumbramos. Como en este caso se va a peatonalizar Colón, desde decíamos la esquina del Rey, hasta Sobremonte y Colón precisamente. Estos 200 metros allí peatonalizados, y en algunos de los otros casos, van a tener la posibilidad de una L o de media calzada. La media calzada es Rivadavia, desde Sobremonte hasta General Paz, y General Paz entre Rivadavia y Bolívar. Ahora, te digo que es incesante el movimiento, un movimiento verdaderamente importante. Algunos de los casos, ya después del 10, con la mayoría de la gente que ha cobrado sus salarios, y algunos otros que están ya esperando por el ingreso del medio de Guinaldo, genera, me parece, un impacto en este momento en el centro, y ayuda también a la temperatura, que es una mañana verdaderamente esplendorosa, como para estar aprovechando y salir, en el caso de todos aquellos que tengan que hacer desde algún regalito hasta algún trámite. Está bien, perfecto. Bueno, justo pasaste ahí por Muma, no sé si estarán las chicas para preguntarle también, pero hay mucha venta online, virtual, pero siempre el tema de la opción para las fiestas de las peatonales, bueno, ayuda. Andrés está enfocando una de las esquinas, muchísimo tránsito de gente, y es cierto lo que decía la gente de Galeón, va a ayudar también a la distancia, para la mayor cantidad de gente que se va a volcar seguramente en esta semana. Recordemos que arranca desde mañana la disposición, ya vamos a recordar en un flyer, día por día, con los horarios de la disposición de las peatonales en estas calles que mencionabas, Marce. Claro, y un pedido también de las playas, de estacionamiento, por eso también me parece que está en función de la L esta, de que no afecte, al menos en lo que a media calzada se refiere, lo que tiene que ver con la primer cuadra de Rivadavia, o sea, Rivadavia del 0 al 100, que ya vamos a estar pasando con nuestro querido compañero Nantes Obido, ahora que está en rojo el semáforo. Bueno, es una posibilidad porque sobre la misma calle General Paz, bueno, sobre la misma Yrigoyen, sobre nuestra misma Yrigoyen, en donde está localizado 4TV, también está la posibilidad de estacionamiento, con lo cual, digamos, me parece que ha habido bastante más de sentido común ahora esta vez, en elegir otros lugares peatonales que también tienen mucha concentración comercial y darle la posibilidad a esto, a cada uno de los playones de estacionamiento que puedan llegar a moverse. Y a tener obviamente el trabajo deseado por cada uno. Pero esta es la foto de la mañana, el día anterior, la antesala de lo que van a ser las peatonales. Este es el movimiento de Rivadavia entre el 0 y el 100, Pauli. Generalmente, Marce... Mucha gente en la calle. Hay mucha gente, se ve mucha gente, pero generalmente se concentra después de las 11 de la mañana. Hay que decir, mirá toda la gente que hay. ¿Podemos ingresar a algún comercio más o no? ¿A preguntarle a la gente? Sí, 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 buscamos algún comercio... A ver qué opinan por ahí. Bien, vamos a buscar algún comercio para ingresar. Estamos aquí en un negocio de ropa, a ver si alguien... ¿Qué opinan de las peatonales? Un segundito, estamos en vivo como antesala del día que se vienen las peatonales en Río Cuarto. Bueno, ¿favorece las ventas, ayuda esto? Sí, creo que sí. Por lo menos nosotros estamos teniendo mucha gente. Así que, bueno, esperamos más gente todavía. Bueno, ¿notá un movimiento más temprano? ¿La gente para el regalito de Navidad sale con más antelación, sale con más días antes? Sí, sale en la mañana bien temprano y después de la tarde bien tarde. Ahí, sí. Acerca al mediodía no anda mucha gente y al principio de la tarde tampoco porque cálculo por el calor. Pero, bueno, la nochecita se llena. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que aprovechar bien este mes. Ojalá que sean buenas ventas. Sí, hay que aprovechar las ventas. Bueno, muy amable, muchas gracias. Ya nos vemos, hasta luego. Bueno, una de las pilcherías de Rivadavia del 0 al 100, Pauli, donde también está esta cuestión, esta situación verdaderamente importante, ¿no? De que la peatonalización ayuda, que también es importante lo que decía recién el amigo Martín Pereira de Garión 30, de que se hagan las ventas con antelación o que se prevea esta posibilidad de que las peatonales ya no son el 22 o el 23 o el 24 como eran antes, sino que se piense una semana anterior, se piensa dosificarla también con algunos espectáculos en vivo. Bueno, hay varias aristas que hacen a que la gente tenga la posibilidad de comprar el regalo de manera anticipada o comprarse algo también para las despedidas de año, que por cierto son muchas en esta época del año. Sí, sí. Escenas empresariales. Bueno, hay mucha vida nocturna también en estos días, producto de, también me parece, tanto encierro a lo largo del 2020, ¿no? Y sin afectar la disposición, sin tratar al menos de afectar a las cocheras, que también tienen su negocio y que los autos tienen que llegar para poder ingresar a dejar el auto en las cocheras. Por eso los cortes de media calzada que vamos a repasar ahora, Marce. Muchas gracias. Ya volvemos con ustedes, ¿eh? Hasta luego. Dale, abrazo grande. Muchas gracias. Ahí están nuestros compañeros desde el pleno centro de la ciudad con esta disposición que empieza a regir desde mañana, mañana viernes y durante una semana para ya encontrarnos el 24 con también la peatonal, pero todos los días previos con esta disposición y poder circular más cómodamente en el centro de Río Cuarto. Entonces, recordemos que las peatonales 2021, según fueron anunciadas ayer por la municipalidad, van a ser los días viernes 17, mañana, sábado 18, luego el miércoles 22 y el jueves 23 en el horario de 10 a 13 horas y después desde las 16 hasta las 20, ¿sí? Va a haber corte junto con el corte comercial. Y el día viernes, el viernes 24, va a haber corte y peatonal de 10 a 18, o sea, no va a haber corte de horario, va a estar de continuo. El 24 va a haber peatonales todo el día de continuo desde las 10 de la mañana hasta la hora 18. La circulación en el macrocentro se va a ver afectada por disposiciones que incluyen. Por ejemplo, como veíamos y mostraban nuestros compañeros recién, la calle Colón, desde Alvear hasta Sobremonte. La calle Rivadavia va a tener corte peatonal desde General Paz hasta Alverdi, ¿sí? Estas son las más conocidas. Y también General Paz desde la calle Belgrano hasta Rivadavia. Son las calles que habitualmente se cortan y se hacen peatonales, menos el año pasado. Pero los cortes de media calzada también se suman a estas peatonales y son aquellos que incluyen la posibilidad de circular con los autos para poder llegar, por ejemplo, a las cocheras, ¿no? Y estas son en calle Rivadavia, el corte de media calzada, desde la calle Sobremonte hasta General Paz y en la calle General Paz entre Rivadavia y Bolívar. Ahí va a haber corte de media calzada, ¿sí? En Colón, Rivadavia y General Paz, peatonales totales y en una parte de Rivadavia y General Paz va a haber corte de media calzada para poder circular y entrar con el auto para dejarlo, para dejarlo estacionado y después, sí, peatonalizar el centro por las disposiciones. Bueno, a disfrutar entonces de esta disposición. Hay algunos comerciantes, esos comerciantes con los que hablamos lo recibían como un beneplácito. ¡Gracias!